Necesitamos simplificar la siguiente expresión. Observa que es una suma algebraica de logaritmos donde todos tienen la misma base. Como no se escribe ningún valor, se denota que es base 10. Por lo tanto, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. En este caso, detalla que los tres primeros son positivos y se están sumando. Podemos agruparlos entonces en un solo logaritmo, diciendo que va a ser el logaritmo de la multiplicación de 2x por 4x al cuadrado por x entre 2. Recuerda que la suma de los logaritmos es el logaritmo de la multiplicación. Y a esto se le está restando el último logaritmo de 4. Detalla que lo que está dentro del paréntesis, al final, se puede agrupar. Este 2 que multiplica se cancela con el 2 que divide. Y tenemos x por x al cuadrado es x a la 3. Por esta última x es x a la 4. Con este 4 tenemos que es 4x a la 4. Quiere decir que podemos escribir que h va a ser igual al logaritmo de 4x a la 4. Y esto se está restando con el logaritmo base 10 de 4. En este caso tenemos una resta de logaritmos. Y recuerda que la resta de los logaritmos es igual al logaritmo de la división de los argumentos. En este caso, 4x a la 4 entre 4. El 4 que multiplica con el 4 que divide se cancela y nos queda el logaritmo de x a la 4. Y como el argumento tiene un exponente, podemos bajarlo a multiplicar al logaritmo al principio. Quiere decir que el logaritmo de x a la 4 es igual a 4 por el logaritmo de x. Esta es la forma más simplificada de la expresión inicial. Y por lo tanto, h es igual a este valor.